Hola a todos queridos espectadores de Cine Melos Sentidos. Hoy día es un programa especial, es un programa distinto, por razones personales Alonso no nos puede acompañar hoy, pero tenemos un programa dedicado al mundo andino. En la primera parte, nuestro querido Alonso Raví nos traerá una entrevista con Mario Guevara, director de la revista de cultura Siete Culebras, la principal revista de cultura del mundo andino, y donde esperaremos más acerca de este ejercicio cultural, este ejercicio de autopublicación y este interés y ganas por llegar a un público distinto en provincias. Y en la segunda mitad tendremos una semblanza especial al cineasta Oscar Catacora, el director puneño que hace un mes nos dejó lastimosamente mientras rodaba su segunda película y al cual hoy le dedicamos un segmento especial del programa en su memoria. Así que vamos a ver esta entrevista que Alonso nos ha preparado. Adelante. Bien amigos, como anunciamos en el inicio de este programa especial, el último de Cinema de los Sentidos de este año, está con nosotros Mario Guevara Paredes, nacido en Cusco en 1956, escritor, guionista, gestor cultural, fundador de Siete Culebras, una de las revistas culturales, literarias más importantes del sur andino de nuestro país, que lleva ya 30 años de vida, lo cual para una revista en un país como el nuestro es verdaderamente una insignia, una medalla a la persistencia y a la resistencia. Muy pocas revistas de esta naturaleza han logrado alcanzar tres décadas o más. Pienso ahora en Hueso Húmero, por ejemplo, que acaba de sacar un nuevo número. Pues Húmero también es una de estas revistas que pertenece a esta especie de club, ¿no? De los que resisten, de las revistas que heroicamente resisten y siguen apareciendo a pesar de las dificultades conocidas por todos nosotros de trabajar cultura en el Perú. La obra narrativa de Mario ha recibido muchas distinciones, tanto regionales como nacionales, en especial premios de cuento, y entre sus libros quisiera mencionar El desaparecido, Cazador de gringas, Matar al negro o Made in Cusco. Por supuesto, no quiero pasarme los minutos que tengo para conversar con él citando libros, pero creo que esos cuatro son una buena muestra del trabajo narrativo de Mario. Mario, bienvenido a Cinema de los Sentidos. Hola, Alonso. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, estoy a tu disposición. Muy bien. Creo que el hecho de que Citeculebra cumpla 30 años, creo que es un hito espléndido, y obviamente va a motivar mi primera pregunta. ¿Cómo nace Citeculebras? ¿Cuál es la historia del alumbramiento de la revista Citeculebras? Bueno, Citeculebras nace una noche de septiembre del 91, en el Café Extra del Cusco. El Café Extra fue uno de los cafés más antiguos de la ciudad del Cusco. Hoy ya no existe, pero esa noche de septiembre del 91 se fundó la revista Citeculebras. ¿Sí? Sigue, sigue, por favor. Éramos tres amigos que concurrimos esa noche, y bueno, entre cafés y cigarrillos salió el nombre de Siete Culebras, y bueno, decidimos publicar. La revista, el primer número, tuvo 16 páginas. Fue en blanco y negro, en papel bond, y salió este un poco, éramos muy modestas, digamos, el primer número. Tampoco no sabíamos cuántos números iba a salir, porque mis compañeros me abandonaron en el primer número. Ah, caramba. Claro, desde el 92 me hice cargo de la revista, hasta el momento. Son 50 números que han salido de Siete Culebras, hay más de 3.000 páginas publicadas, 320 colaboradores. Bueno, creo que hemos trabajado bastante todos estos años. Ciertamente. Ahora, el nombre de Siete Culebras marca, me parece, vamos a decirlo, marca cusqueñamente la revista, porque Siete Culebras es una famosa calle del centro histórico, ¿no? Sí, es una calle pre-inca, o inca, y bueno, y colonial también, porque hay la construcción de dos templos a los costados. Bueno, Siete también es un número cabalístico, hay muchas culturas precolombinas, y bueno, y los samarus son seres benignos, o las culebras, en la mitología india, inca digo, en la mitología inca. Entonces yo creo que el nombre ha hecho mucho también para que tengamos suerte en las ediciones que hemos sacado de Siete Culebras. Claro, ¿y qué ha sido más difícil, digamos, comenzar o sobrevivir, digamos, y pasar tres décadas? Yo creo que sobrevivir. El gran problema es el económico. Yo últimamente, estas últimas décadas, es decir, trabajaba al pierre, es decir, se cubría costos, y tenía que hacer de todo dentro de la revista, diagramar, corregir, conseguir publicidad, porque si pagaba a las personas que iban a hacer eso, la revista no salía. Y además que en el Perú no tenemos, el Estado no le interesa, las revistas culturales, digamos, las revistas independientes, porque otras cosas son las revistas institucionales, que tienen apoyo, digamos, de universidades. Claro, hay todo un soporte detrás, ¿no? Claro, pero las independientes, como sabrás que salen uno, dos o tres números y allí mueren. No, no avanza más. El Estado, digamos, no, como te digo, no tiene una política cultural en torno a las revistas, como lo tienen países como México, que reciben subvención, becas. Mismo España, que, digamos, el Estado compra las revistas para ponerlas en bibliotecas, en centros culturales y otros lugares donde frecuentan los estudiantes. Acá nunca. Yo creo que el Ministerio de Cultura, bueno, la dirección desconcentrada en los 50 números me apoyó cinco o seis veces, ¿no? Pero eso no, con un apoyo no medito, digamos, con un aviso, un aviso no es una revista. Exacto, exactamente. Y es triste ver que no haya revistas independientes en Perú. Ahora, como tú hablabas de Hueso Humano, claro, es un ejemplo de Hueso Humano, pero Hueso Humano, los que dirigen, digamos, tiene mucho contacto también con las empresas en Lima. Ah, bueno, claro, claro. Digamos que eso de alguna manera ha facilitado, ¿no? Claro, y acá no tenemos, digamos, hay bancos que apoyan, porque Hueso Humano, en Cusco no tenemos eso. Entonces, es bien difícil y los amigos que me apoyaban también eran amigos ya mayores que yo. Y bueno, ya envejecieron y ya se fueron a su casa y al final es bien difícil, ¿no? Porque en este número 50 yo estoy parando la revista, no sé por cuánto tiempo, porque ya es imposible sacarla, editar, digo. Sin embargo, digamos, a 30 años de haberse fundado Siete Culebras, tengo la sensación de que se trata de una revista que de alguna manera constituye una referencia, ¿no? Un punto de referencia importante. Que, digamos, Siete Culebras ha logrado contagiar algún entusiasmo en el Cusco, por lo menos hay núcleos editoriales, hay una movida. ¿Qué pasa en el Cusco actualmente en relación con la edición, con la publicación de libros, con la circulación de revistas? ¿Cuál es el diagnóstico de hoy? El problema del Cusco es sobre el medio cultural, digamos, de ediciones es muy escaso, se podría decir, ¿no? Porque tanto la universidad después de muchos años, ahora por el Bicentenario está publicando. La región en 20 años, 20 años con cientos de millones que ha pasado de dinero, no ha sacado ni 20 títulos, cientos de millones, y más el dinero que por la corrupción se ha ido. Tenemos tres presidentes regionales que han ido a la cárcel, pero para la cultura no tienen una gerencia de cultura. Ahora, si hablamos del mismo ministerio, el ministerio de la dirección desconcentrada, que ha enviado cientos, también cientos de millones a la central de Lima, pero qué revierte para el Cusco, digamos. En las ferias, en las ferias que ha ido, ferias donde el Perú, país invitado, ¿cuántos cusqueños hemos viajado? Son dos los que han viajado. Yo he viajado a muchas ferias, pero invitado por los que hacían la feria, los organizadores, o con mi dinero. Pero yo nunca he viajado, digamos, tantos años trabajando por la revista como con la delegación peruana. Y no creo que ya lo haga, porque también los años pasan. Tengo colegas acá, digamos, que son buenos escritores, ya tienen 70, ya deberían haber ido a alguna feria, invitado por la delegación peruana, y nunca fueron. Igual de otros departamentos del interior del Perú. Claro, es que, digamos, es cierto que ha habido una preferencia marcada por autores limeños. Esto de alguna manera se ha roto ahora como de Guadalajara, pero yo pienso que hay que replantearse un poco las cosas, ¿no? Yo creo que sí. Porque, claro, esto que tú me comentas, digamos, alguien que edita hace 30 años una revista, y no cualquier revista, una revista importante, es realmente da que pensar que no haya tenido, pues, una participación representando al Perú en un evento internacional, por lo menos, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que da que pensar esto. Y esperamos, muchos creo, somos los que esperamos que en el futuro estas delegaciones sean, pues, pensadas con unos criterios distintos, ¿no? Pero que pinte un poquito también en el interior del país. Porque yo recuerdo una feria de Santo Domingo. Santo Domingo fue la delegación peruana. Yo no fui con la delegación peruana, sino invitado por los organizadores. ¿Qué pasó? Yo hace muchos años, eran unos 20 años, que publico autores dominicanos. Pero la gente de Lima, del Ministerio de Cultura, no sabe eso. No lee la revista. No solamente publico, sino he publicado a muchos autores peruanos de la diáspora que están fuera de diferentes países. De Estados Unidos, Europa. Y bueno, y ahí es un buen material, pero yo tampoco voy a ir a decirle, señor, nunca lo he hecho, señor, yo estoy produciendo una revista. Pero su función de ellos es averiguar qué pasa en el país. Ver lo que se está haciendo, ¿no? En cada lugar, ¿no? Sí, eso es lo que falta. Y un poco también las direcciones desconcentradas. Tiene que haber gente que sí quiere ese oficio. No, están en muchos cargos, gente inepta que no ve más, porque nunca sacó un folleto. Yo te digo, digamos, acá en la dirección desconcentrada, gente que dirige industria, cultura, nunca sacó un folleto. Nunca, nunca, no conoce lo que sucede. Entonces, ahí viene, hay una gran problemática. Entonces... Claro, y además, exacto, considerando que... Tiene que refiero a... Considerando, digo, que el Cusco recibe, pues, una cantidad de ingresos por varios conceptos, ¿no? Cánones, turismo, en fin. Y siendo la ciudad que es, digamos, históricamente, probablemente la ciudad más importante, ¿no? Claro, es la capital histórica. Es increíble, pues, que no tenga, pues, un soporte para la actividad cultural, ¿no? Es algo tan necesario, ¿no? Te doy un ejemplo, digo, lo que sucede en Puno. Puno, la Universidad de Puno, hace cuatro o cinco años ha sacado más de 500 títulos de libros. Y en ese lapso de la Universidad Cusqueña no ha sacado ni diez títulos. Y entonces se ve mucho el Cusco, una ciudad, pues, como polita, todo, pero culturalmente no. Es mentira, parece... No estamos en nada. Además, sucede que en los años 70 la Facultad de Letras, en la UNSAC, fue anulada, lo sacaron de la currícula. Por eso hay muchos que quieren estudiar literatura, tienen que irse a estudiar, este, a Lima. San Marcos, a Villarreal, o a Católica. También a San Agustín de Arequipa. O a la UNSAC, claro. Y la Universidad del Cusco es una tricentenario universidad. Cualquier universidad en el mundo, con 300 años, pues, tiene que tener una Facultad de Letras. Por supuesto, por supuesto. Entonces, estamos de mal en peor en nuestra ciudad. Dime una cosa, Mario. Si tú tuvieras... Esta es una pregunta un poco ya entrando en un terreno quizá un poco más amable, ¿no? Si tuvieras la posibilidad de editar la obra de dos o tres escritores cusqueños que tú consideres que vale la pena hacer visibles, hacer conocidos, difundir sus trabajos. ¿Quiénes serían esos escritores cusqueños? ¿Vivos? ¿Vivos? O, digamos, ya también fallecidos, pero cuyo trabajo no llegó, de repente, a ser tan visible como merecía. Claro. Como el poeta Raúl Brósovic, que falleció, ¿no? Otro poeta que es uno de los mejores poetas peruanos de los años 50, Ángela Vendaño, que ya está por más de... Tiene más de 85 años, pero nunca ha estado en Lima, digamos, nunca le han dado tampoco la cabida de estar ahí en los eventos importantes, ¿no? Donde tiene que uno mostrarse como poeta. Es un poco... Digamos, en Lima, digamos, en los eventos grandes no hay poetas cusqueños. Yo me pregunto. La narrativa, sí, desde los 80 acá, en Cusco, se dio una... Hubo un cambio. Yo soy de los fines de los 80, ¿no? Lucho Nieto, Enrique Rosso. Pero yo no estudié letras. Yo me formé... Yo me formé autodiasta. Y también, yo había salido a los 21 años, me fui del país. Un poco deambulando por Latinoamérica. Estuve... En Caracas. Y, bueno, al regreso cuando me pongo a escribir, ¿no? En una ciudad donde no había... No había talleres de narrativa, pocas bibliotecas. Tuve una formación que me costó casi como 8 años para sacar mi primer libro de cuentos. Y ese viaje... Ese viaje que se me ocurre que ha sido un viaje iniciático. ¿Cuánto dura ese viaje? ¿Cuánto tiempo tuviste...? Dos años. Yo entré ilegal a Venezuela y me deportaron, volví a entrar. Es toda una... ¡Wow! Es toda una novela que en cierto momento lo escribiré, pero también ha pasado más de 40 años. ¿Qué experiencia? Yo fui a fines de los 70, me fui cuando... Había muchos peruanos, pero no la cantidad que... que hay venezolanos que hoy día existen, que están en Perú, ¿no? Claro, claro. Digamos, unas decenas de miles, pero no la cantidad que ahora sí hay venezolanos en Perú. ¿Y cómo nacen en ti el impulso por la escritura? Me imagino que primero fuiste lector, como suele ocurrir. Sí, lo que sucede es que... A mí el cine es lo que siempre me llamó la atención. Llegaste por el cine. Yo he sido... Si yo te contara... Yo repetí cuatro años dos en la primera y dos en la media. ¿Por qué? Me iba todos los días, me iba al cine. Y bueno, pues mucho de hablar de mí. Mi obra tiene mucho de cinematográfica. El problema era que... que mi ciudad no había... en Cusco no había... pues no había una facultad de cine, porque tampoco en Lima había... en los años 70 recién estaba iniciándose la facultad de cine. Que yo sepa en la... Y era difícil y... bueno, irse a otro país y ahí fue cuando al regreso de Venezuela que... pues me pongo a escribir. Y una cosa porque... el hecho fue que yo estaba en nada. Era como saltar a la... lanzarme a la piscina sin saber nadar, porque yo me gustaba la lectura, pero otra cosa es escribir. Y en un medio donde no hay talleres, no conocía a los escritores de mi ciudad y tampoco los trataba, porque yo los veía un poco... como seres de... de otra galaxia. Bueno, era mi opinión, pero ahora... pasados los años, esa opinión ha cambiado. Pero... me costó mucho. Me costó mucho. Y también mucha bohemia. Dejé la universidad. Estuve como cinco años ahí con una bohemia de amigos que muchos de ellos murieron. Mucho alcohol. Y bueno, de ahí salió los libros que he escrito. Casi todos los cuentos son autobiográficos. Claro. Digamos que tu literatura es una literatura embarcadamente videncial. Claro. Ahí sale la temática también de los bricheros. Yo... cuando hago en los 80... perdón, los 80 había poquísimos turistas en el Cusco. Y ahí aparecen los bricheros. Y bueno, yo también estaba en esa nota como todo joven, ¿no? Ah, tú conoces de primera mano desde ese momento. Sí, sí, porque estaba ahí y tuve algunos con... algunas relaciones también con... con extranjeras y bueno, el libro... naturalmente los cuentos tenían que salir muy verídicos. No hay casi nada de ficción, ¿no? Claro, claro. Lo que sucedió... Y has tenido... digamos, tienes gente que lee tus cuentos antes de ser publicados. Tienes algún... Recibes comentarios de alguien o... No, por supuesto. Si Cazador de Gringas si yo viviera en Lima estaría una... estaría con una décima de edición. Tiene como seis... seis ediciones, ¿no? Ah, mira. Editoriales de Lima porque yo casi no los muevo mucho pero un poco que me ha quitado todo eso la... dedicarme a la revista, ¿no? Porque... dedicarse 30 años es todo un espacio digamos, el tiempo que uno quita. Conseguir dinero para estar detrás de una... edición, digamos. es... es... además costosísima y es más... el tiempo más que el dinero es el tiempo y tú sabes que el tiempo no se recupera. No. Pasó y pasó. O sea, no hay como... Pasó y ahora estoy en busca casi como decía en busca del tiempo perdido. En busca del tiempo perdido. Y volver a lo mío porque he dejado cosas hay que hacer y las novelas crónicas cuentos entonces y eso estamos, ¿no? Ahora que ya la revista se para, bueno tratar de introducirme a lo mío. ¿Y te has entendido alguna vez con la poesía? Porque bueno en Perú el que escribe de alguna manera también escribe poesía, ¿no? No, he intentado. Yo creo que para hacer poesía sí, he intentado pero hay que ser muy especial para escribir. No es fácil. Creen que es fácil de escribir poesía. No, no, para nada. No, no, yo he encantado y claro hay que leer bastante también y yo creo que eso también importa y leer a buenos poetas. Claro. Tal vez un vallejo no sé. Un vallejo en la cabecera infaltable, sin duda. Claro, sin duda. Pero no, no es fácil. Si no, tampoco escribir narrativa no es tan fácil tampoco. No, no. Escribir, de hecho, no es una tarea fácil, ¿no? Ahora, sí, escucho. ¿Qué autores o autoras peruanas de este momento más o menos, digamos, contemporáneos tuyos te resultan interesantes? ¿Piensas que tienen una obra sugerente? ¿Quiénes son? Yo creo que en narrativa Croel Jara es uno de los grandes escritores, pero bueno. Bueno, Montacerdos es un cuento magnífico, ¿no? No, no se le da mucha importancia y yo no sé por qué no no está, digamos, en la está en el canon pero bueno. Está en el canon. Está en el canon. Sí, es cierto. Yo creo que sus obras deberían estar en editoriales pues de mucho prestigio pero no lo hacen. Bueno, van, digamos, van van llegando poco a poco, ¿no? Bueno, hace recientemente por ejemplo una obra que a mí me me gusta me gusta mucho que es la la obra de Galvez Ronceros, ¿no? Está en Alfaguara ahora, ¿no? Igual Reynoso Como Reynoso y también este Escorsa Escorsa últimamente o sea, yo creo que es podría ser más o menos previsible que en algún momento llegara Seguramente va a llegar seguramente Claro, otro que me parece ya de ya mayores pero una obra muy muy importante Eduardo González Vidaña Ah, por cierto ciertamente Cierta González Vidaña es que te digo yo he estado circulando digamos en sus últimos treinta años con esos escritores de alguna forma en el Cusco siempre llegaban o también en mis viajes y bueno tampoco yo no soy yo también soy de la tercera edad ¿no? no soy estoy caramba tienes que decirme cuál es su secreto porque yo te veo te veo bastante bien un poco macerado en alcohol y en tabaco fumé casi como treinta treinta años pero bueno he dejado de fumar y tampoco también de bebé ¿no? porque hace mucho daño al organismo no, ya seguro sí, sí claro que sí totalmente de acuerdo Mario entonces tenemos que hay que trabajar mucho todavía por reavivar la llama editorial en Cusco ¿no? creo que es una ciudad que merece toda nuestra atención y ojalá pues que las cosas cambien ojalá que que las empresas que el propio estado tenga la suficiente visión para darse cuenta de que una ciudad histórica una ciudad tan importante como Cusco no puede quedar en el desamparo y estar pues estirando la mano para conseguir fondos para proyectos culturales no se puede vivir toda la vida del emprendimiento el emprendimiento tiene en algún momento que que madurar y que convencer ¿no es cierto? a todos los actores para que intervengan también ¿no? en ese sentido Mario que y ya un poco para ir cerrando también ¿qué proyectos se vienen en los próximos meses en relación con Siete Culebras y en relación con tu propia escritura? bueno te cuento que con este número 50 yo he parado la revista ah ok sí sí porque yo lo dije en el editorial va a parar la revista porque he estado sacando semestralmente dos revistas perdón dos números por año dos números por año dos números y bueno creo que seguramente van a salir para el próximo año tal vez una una antología de poetas que han pasado una muestra de poetas que han pasado por Siete Culebras es una idea muy bonita son como unos 120 o 130 poetas voy a hacer una selección entre los mejores de diferentes partes del mundo excelente pero quiero aprovechar eso que me cuentas de que has decidido parar la revista justamente para nuevamente llamar la atención del Ministerio de Cultura del Gobierno Regional del Cusco que por favor es como 30 años no pueden pasar en vano de ninguna te cuento te cuento en el Cusco ninguna biblioteca tiene la colección completa puedes creer imagínate no hay una colección completa de siete culebras ni siquiera han querido comprar varias veces pero siempre con el cuento que es muy caro que que te damos una publicidad que o un canje un canje claro un canje o decirme que me das digamos en que me apoyas yo no puedo jugar o quieren que les apoye en un libro que que les haga las correcciones no pues no entiende que la cosa no le dan valor no le dan valor no le dan valor real eso es una lástima y ojalá eso se corrija Mario bueno déjame decirte que ha sido un placer conversar contigo a pesar de que hayas decidido parar siete culebras yo de todas maneras he tenido esta felicitación en la mente por mucho tiempo y pues aprovecho para felicitarte ahora por ese trabajo por esas tres décadas de gran trabajo ¿no? y por supuesto deseando que tu escritura siga siga fluyendo muchísimas gracias Mario por esta conversación gracias a ti Alonso bueno no es la primera ocasión que hablemos y estaremos seguro estoy seguro que pronto pronto nos vamos a encontrar por ahí un gran abrazo gracias Mario gracias muy bien ahora después de entrevista que nosotros y Alonso toca el momento de recordar a Oscar Catacora el brillante y director puneño director de una de las mejores películas peruanas que se han realizado no solo en sus últimos tiempos a mi gusto una de las mejores películas peruanas como es Vino y Pacha nos dejó hace un mes lastimosamente al parecer por una apendicitis mientras estaba en un lugar difícil de acceso durante la grabación de su segunda película el director que apenas sobrepasaba los 30 años nos deja con un legado muy corto a nivel de cantidad pero muy valioso hoy día nos acompaña en una entrevista Emilio Bustamante crítico de cine y especialista en cine regional en cine andino para averiguar más de la importancia de esta obra de la edad de esta obra y al mismo tiempo tendremos la recuperación de una entrevista donde Catacora habla de sus sueños como cineasta de sus inspiraciones y de sus próximos proyectos así que es un momento de recordar es un momento de reflexionar y recordar a esta persona a este cineasta a este artista que tanto prometía para el cine nacional y recordar además así de forma breve que Winay Pacha puede ser vista actualmente en Netflix así que quienes tengan la oportunidad no lo duden así que adelante con las entrevistas ahora estamos con Emilio Bustamante profesor de Cede Lima ha ejercido la crítica de cine es experto y ha publicado libros en cine regional y estoy acompañándonos para hablar acerca de lo que fue el legado de Catacora la importancia que tuvo Winay Pacha en el cine peruano y de esta terrible pérdida que ocurrió hace un mes bienvenido Emilio gracias Alberto encantado así que comencemos gracias si bien Oscar Catacora tuvo a nivel digamos en la cartera comercial y en la realización un sobrenatometraje él durante muchos años bebió mucho cine estuvo muy en contacto con una raíz muy cinéfila y como me comentabas antes de empezar participó además en la realización de cortometrajes mediometrajes que lo llevaron a desarrollar una de las películas más notables del cine no solo del cine regional peruano pero del cine peruano general es eso como 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 este este interés temprano por el cine de Kurosawa por el cine de artes marciales por el western espagueti western permitió a un chico de Puno convertirse en un cineasta tan notable es como digamos una especie un simil una experiencia tarantinesca de cinéfilo en los cineclubs en la sala de cine a un director notable si es verdad es verdad lo has dicho muy bien un director notable Puno y Pacha es una de las grandes películas peruanas de la historia es una cumbre no solo del cine regional peruano de este cine que se hace fuera de Lima que se hace de manera muy intensa desde hace veinticinco años sino que es una cumbre del cine peruano en general para muchos se trata de la mejor película peruana de la historia ¿cómo llega Oscar Catacora a ser Buña y Pacha? pues luego de un aprendizaje de varios años Oscar nos contaba a Jaime y a mi en una entrevista que le hicimos hace varios años que él comenzó a interesarse por el cine en los videoclubs que había en Puno donde alquilaban un VHS y veían el VHS en una salita donde había un televisor y que empezó a ver películas de Yaki Chan de Van Damme y empezó a interesarse por esas imágenes y esas historias pero luego por historias más complejas empezó a ver películas de Purusawa recuerdo que mencionaba los siete samuráis y que encontraba además afinidad entre las películas de Purusawa y el mundo campesino del cual él provenía porque Oscar era hijo de campesinos que había ido a Puno a estudiar había trabajado en Puno siendo niño prácticamente mientras estudiaba y él veía en las películas de Purusawa pues una semejanza entre el mundo campesino de Samurai por ejemplo con el mundo campesino que él había conocido en su infancia y ahí empieza su aprendizaje empieza a darse cuenta de que hay un director de la película que la película no la hacen solo los actores sino que también hay directores empieza a preguntar por internet a gente que le pueda dar información sobre cine encuentra quien lo escuche que le dice que hay un lenguaje cinematográfico empieza a bajar libros libros sobre cine por internet para aprender sobre el lenguaje cinematográfico sobre la historia del cine y va buscando en un medio que no favorecía tanto el hallazgo de películas va buscando películas de autores va buscando películas de Sergio Leone de Brian De Palma y va formándose antes de entrar a la universidad porque luego él entra a la universidad a la universidad del altiplano a estudiar arte en una especialidad de teatro luego ingresa al ejército por una tradición familiar pero ya teniendo en mente la idea de hacer una película de género bélico que mantuvo hasta el final porque quería hacer una película sobre Tupacatari y posteriormente hace una segunda carrera en la universidad del altiplano que es una carrera de ciencias de la comunicación entonces él se va formando en todo ese laxo además él va haciendo cortometrajes hace un primer medio metraje que llamó mucho la atención el sendero del chulo que lo hizo cuando tuvo 19 años lo estrenó a los 20 años y fue seleccionado el medio metraje en el festival de Arequipa en un festival que un encuentro de ciencias andinos que hubo en Arequipa en el 2011 en el 2008 ahí él exhibe ese medio metraje y luego hace hace muchos hace muchos cortos algunos de ellos ganan premios inclusive institucionales y hace con su empresa Aymar Estudios hace otros tres medio metrajes antes de hacer su primer largometraje que es Buñahipacha que como sabes recibió dos premios muy importantes en el festival de Guadalajara mejor fotografía y mejor ópera prima y causó pues una sensación muy agradable en el festival se habló muy bien muy bien de la película que fue luego considerada la mejor película peruana del año de su estreno y generó todos los comentarios que ya conocemos y de ese primer catacora antes de estar en Buñahipacha que se puede de su voz autoral que cosas empiezan a notarse ese primer catacora que rasgos de autor ya empiezan a marcarse porque además es un cine que si bien genera un interés es un cine que acá no llega y a las salas no llega y es que es muy difícil de ver además si si es verdad es un cine que puesta por una mirada propia un cine que tiene una mirada identitaria en Buñahipacha se nota eso muy claramente es la mirada sobre el mundo andino de alguien que proviene del mundo andino es la mirada sobre campesinos y alguien que proviene de una familia campesina lo cual diferencia la mirada de Oscar de por ejemplo la mirada de los directores de la escuela del Cusco la valiosa y importantísima escuela del Cusco pero la mirada de la escuela del Cusco era la mirada de algunos cineastas urbanos que venían de la clase media profesional empresarial de Cusco e inclusive de familias hacendadas es una mirada diferente y la mirada de Oscar sobre los campesinos sobre Will Tufaxi por ejemplo en Guñaypacha es una mirada a la altura de ellos no es ni con ángulo picado ni con ángulo contra picado ¿no es cierto? o sea ni los idealiza ni los subestima está a la altura de ellos mirándolos con mucho respeto en un plano de igualdad y eso por ejemplo está heredado y asimilado de Osu de un director que a Catacora le gustaba y a subir a Osu pero además en esa película en Guñaypacha que es la culminación en realidad de la obra de Oscar hasta ese momento ¿no? y el punto de partida hacia algo que lamentablemente no llegará en esa película también se ve la asimilación de otro maestro japonés que es Kurosawa ¿no? que es otro director que a él le gustaba mucho en la película de Kurosawa como tú sabes todo se mueve la naturaleza está viva se mueve el viento se mueven las nubes se mueve el agua se mueve el fuego se mueven los elementos la naturaleza está viva alrededor de los personajes y eso se ve en Guñaypacha los personajes pueden no moverse mucho la cámara no se mueve nunca son 96 en cuadros con cámara fija ¿no es cierto? sin embargo todo se mueve se mueve la neblina se mueve el agua del riachuelo se mueve el fuego todo está vivo y se escucha además el rugido de las montañas ¿no es cierto? se escucha el apu en realidad entonces esa es una mirada muy andina muy respetuosa de la tradición andina de la mitología andina de la posmovisión andina ¿no? y eso él lo afirmaba además la película está hablada en Aymara ¿no es cierto? es la afirmación además de una identidad y una cultura es la primera película peruana hablada en Aymara que es la tercera lengua ¿no? del país ¿no? en cuanto al libro de hablantes ¿no? entonces creo que eso es muy interesante ¿no? esa afirmación de una identidad ¿no? pero además ese rasgo universal ¿no? de poder asimilar ¿no? de poder asimilar creativamente las enseñanzas ¿no? de los maestros del cine ¿no? en particular en este caso de Osu de Kurosawa de John Ford que era otra cineasta que le gustaba de Sergio Leone ¿no? entonces todo eso se ve ¿no? todo eso se ve en Guñanipacha y claro y uno puede rastrearlo también en sus trabajos anteriores ¿no? pero justamente para llegar a esto ¿no? para llegar a en una película como Guñanipacha ¿no? de hecho creo que ahora que mencioné es muy evidente la influencia de Osu en esos encuadres fijos en ese prácticamente hablar creo que es muy notable y muy deante en una escena en la que están Wilkis y Ulifalxis afuera de la cabaña y la cámara les habla a ellos ellos hablan directamente a la cámara al mejor estilo japonés clásico ¿no? de la mentalidad de ese registro creo que es muy evidente sí, sí, sí y es muy interesante como mediante la absorción en este mundo globalizado la absorción de estos recursos de estas entidades sirven para explorar con mucho respeto este mundo andino este mundo un mundo ritual en muchos aspectos ¿no? donde está el río está las montañas está el viento hay un trabajo fotográfico y sonoro muy importante en la película además es una película muy redonda tanto a nivel argumental como estos aspectos de técnicos el sonido de Muñay Pache es muy importante lo que ocurre es fuera de cuadro para contar para contar el mundo natural y de fuerzas naturales que envuelve a estos dos personajes y creo que como adquieren vida como adquieren vida ese mundo natural la montaña el Apu es impresionante como el Apu le puede cerrar el paso cierra el paso a Huilca cuando va a comprar los fósforos la manera de encuadrar de componer y como tú dices también el espacio en off el espacio fuera del campo visual que también resulta muy significativo no vemos como Faxi mata la llama pero nos lamentamos pues la muerte de la llama que ocurre fuera fuera del campo del campo visual por ejemplo y creo que es un aprendizaje muy bueno de todas estas enseñanzas y hay algo muy importante que lo leía en una nota que publicó Joel Calero sobre sobre Oscar Catacora Joel que es un enseñista peruano también Joel es Juan Cayino trabaja en Lima hace muchos años que decía que el cine es difícil es difícil hacer cine para todos pero hacer cine en las condiciones que tuvo que enfrentar Oscar es más difícil es casi heroico decía es titánico porque claro había muchas desventajas y sin embargo él enfrentó toda esta adversidad y llegó a hacer una película con Guña y Pacha creo que un futuro brillante todos estos aspectos de los que hablamos evidencian un director que conoce todas las herramientas que tiene a su disposición para contar la historia no solamente no solamente lo visual evidente o lo hablado sino todos estos aspectos alrededor de la región de una película que te permiten contar sin decir sin tener que expresarlo verbalmente sin tener que entrar en un registro teatral sino que construye una atmósfera y un mundo que es casi de un director muy experimentado alguien que entiende las cosas muy claras de cómo hacer cine y antes de entrar al legado que nos puede dejar lo que nos dejó y lamentar la pérdida creo que es muy importante resaltar también los aciertos y lo que nos deja en el mejor sentido porque Buñagipacha debe ser la película regional que más éxito ha tenido dentro del circuito de las grandes cadenas posiblemente en los circuitos de festivales es un director que uno de los grandes aportes es poner ese cine en el mapa y ese cine por ejemplo sigue en el mapa ahora con una cinta como Manco Capa que también demoró muchas años en hacerte pero que ha obtenido un espacio que una película una película además también puneña que es un cine que no tiene espacio si pareciera que se han abierto puertas para el cine regional dentro de al menos si había ninguna al menos una pequeña ventana abierta para que puedan llegar creo que es uno de los grandes también virtudes que se puede mirar desde Lima ese cine sí sí a partir de de reconocimiento crítico que hay una como tú dices una ventana para ese cine han sido pocas las películas las películas no limeñas las películas peruanas hechas fuera de Lima que han llegado a la carterera comercial la más exitosa a nivel comercial digamos fue Cementerio General la película Loretana de Dorian Fernández pero la más exitosa a nivel de crítica evidentemente ha sido Buñal Pacha Buñal Pacha ha tenido un reconocimiento crítico prácticamente universal no solamente los críticos peruanos sino los extranjeros que han visto la película también también han manifestado su admiración por la película y eso le ha dado digamos al cine regional un cierto respeto le ha motivado una cierta atención de espectadores que quizá antes lo veían como algo pintoresco interesante desde un punto de vista antropológico cuando uno era así desde hace mucho tiempo el cine regional es un cine muy importante es un cine culturalmente importante artísticamente importante pero que no se le daba me parece el valor que merecía entonces con Buñal Pacha ya es indudable hay un nivel importante han entrado otras películas luego está Manco Capac que es la candidata peruana al Oscar además en medio del laberinto en la película trujillana es un festival de Rotterdam en el festival de Mar del Plata La Cantera entraba a Netflix ahora la película de Miguel Barreda que es otra película muy interesante Casos Complejos la película de Omar Forero está ahora en Movistar Play me parece que eso las mejores películas peruanas probablemente de los últimos años son películas hechas en regiones ¿no es cierto? Casos Complejos de Forero de Güñal Pacha Manco Capa en medio del laberinto son están entre las mejores películas peruanas y no es que son las mejores películas peruanas de los últimos años y están hechas fuera de Lima están hechas en regiones entonces ya hay una mirada distinta me parece de la crítica de los aficionados de los espectadores limeños de los aficionados limeños en realidad hacia el cine no limeño entonces sí en ese sentido también Güñal Pacha ha sido importante ¿no? si les miren oiga se está haciendo un cine fuera de Lima un cine peruano importantísimo de alta calidad ¿no? que merece entrar a las carteleras es otro problema ¿no? porque aún la cartelera comercial peruana en general no es muy proclive acoger a películas peruanas de autor Mancocapa por ejemplo siendo la película peruana candidata al Oscar y teniendo una asistencia me parece apreciable en la primera semana a la segunda semana de exhibición Mancocapa ha salido de casi todas las salas ha quedado solamente en una sala una sala en un horario de dos de la tarde ¿por qué? porque Spider-Man ha arrasado con todo ¿no? ha ocupado toda la cartelera entonces yo creo que también hay que llamar la atención sobre eso ¿no? que hay un cine peruano muy importante que se está haciendo pero que necesita ventanas donde ser exhibido ¿no? y la cartelera comercial a veces no es suficiente o no le da esa acogida que merece a este cine hay otras ventanas ¿no? está Netflix ¿no? 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 están las plataformas ¿no? que bueno se irán abriendo ¿no? pero creo que es necesario de otras maneras llamar la atención sobre la necesidad de que se abra la ventana de la cartelera comercial de manera suficiente para el cine peruano el cierto ejemplo en el caso de Netflix por suerte en los últimos años se ha abierto bastante el cine peruano al menos para el catálogo latinoamericano ¿no? ha llegado películas como Creción Sin Nombre Retablo el propio Neyepacha ahora cantera ¿no? así que hay algunos espacios que se abren ¿no? para quien quiera verlas sí hay que llamar la atención también sobre otros espacios que se están abriendo en internet ¿no es cierto? porque se están utilizando mucho las redes sociales y canales como YouTube por ejemplo pero claro ahí se pierde mucho el material pero hay cosas interesantes que se están dando por ejemplo se están haciendo miniseries web hay un grupo huancaino que se llama Chola Contravisual que es un colectivo feminista huancaino que ha hecho dos series web ¿no? uno que se llama Mejor Chola que Mal Acompañada que se puede ver en YouTube y en las redes sociales de Chola Contravisual y hay otra miniserie que se llama Voces Hechiceras que es sobre cantantes y músicas andinas que se puede ver también en el canal de YouTube de Chola Contravisual y en sus redes sociales hay otra otra serie web que están haciendo en Bambamarca y que también se puede ver en YouTube que se llama En Busque de la Sirena que es bien interesante son capítulos de 20 minutos más o menos son 10 capítulos creo que va a haber un décimo que va a cerrar la serie está también en el canal de YouTube de la asociación que hace esta serie que son jóvenes son jóvenes de Bambamarca es una miniserie de muy bajo presupuesto con cámara doméstica luces naturales exteriores profesionales pero muy bien narrada muy bien contada del director y con buenos actores actores aficionados de Bambamarca mismo bastante buenos entonces se sigue haciendo se sigue produciendo mucho a través y esto se está exhibiendo a través de canales no convencionales ya que los canales convencionales no son tan acogedores para estas para estas nuevas propuestas pero hay que prestar atención a ello entonces a mí me parece bien importante que programas como el tuyo y otros llamen la atención sobre este nuevo cine peruano que se está haciendo en regiones y que es muy valioso Ahora volviendo con Catacora y ya casi para terminar porque el tiempo siempre es muy corto en cualquier tipo de espacios ¿qué es lo que se pierde con la partida de Catacora? ¿y qué nos deja como legado? Se pierde mucho y deja mucho también la partida de Catacora se sintió como una tragedia para el cine peruano fue un golpe durísimo durísimo pero también deja mucho deja mucho esa enseñanza de combinar identidad tradición con universalidad y modernidad era un director joven y hay directores jóvenes que están siguiendo pero esa huella que él ha dejado entonces sí se ha perdido mucho se ha perdido sobre todo una persona que era una bella persona admirable muchacho sencillo sonriente y también se se gana mucho se gana mucho con su ejemplo con su obra que va a quedar ahí va a quedar como una obra de lo más importante que se ha hecho en el cine peruano y que y que va a ser ejemplar para que otros jóvenes continúen continúen eh haciendo cine con identidad con universalidad con tradición y con modernidad ya ya terminando él justo fallece mientras rodaba esta segunda película en el proceso de producción eh una película como mencionabas eh muy inspirada por el Peplum un poco por la serie B también una película que busqué que buscaba hacer una ficción histórica del mundo en el mundo andino en el Perú o algo una obra muy interesante para ver creo que también una obra muy retadora a nivel de lo que requería eh lastimosamente parece que se va a perder ¿no? eh esperemos que no esperemos que no Alberto ¿no? eh ojalá que Tito Catacora pueda terminarla Tito es el tío de Oscar y su productor y es otro director interesante ¿no? Tito ha hecho ha hecho también algunas películas ¿no? es uno de los realizadores de Imar Estudios ¿no? ojalá que se pueda terminar ¿no? que se pueda terminar esa película que no quede inconclusa muchas gracias por acompañarnos Emilio y por y espero que las próximas circunstancias que nos reunamos sea para hablar de temas mucho más alegres del cine pero bueno no solamente de la pérdida sí pero como hemos hablado como tú lo has dicho no es solo la pérdida ¿no? es también enseñanza el ejemplo que dejó Oscar ¿no? muchas gracias y no se pierdan que en esta edición especial vamos a recomendar Alonso y yo en la sección recomendaciones lo que a nuestro gusto son algunas de las obras más destacadas de literatura y cine que han pasado por la cartera nacional o que se han podido vivir en el Perú en festivales de literatura 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 ¡Esto es! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No se pierda! ¡Esto es el árbol! ¡Esto es el árbol! Las mujeres se han dejado de casa, se han dejado de casa. A mí me puso un amigo y me puso un amigo. No, 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 no. No, no, no. Ahora vamos con los comentarios, comentarios breves. Hoy día no vamos a comentar lo mejor de la semana. Quiero destacar, al menos de forma personal, las que me parecen las 5 mejores películas que se han podido ver en el cine peruano, en los cines en el Perú o en plataformas digitales o en festivales. Dos películas del japonés, Rizuke Hamaguchi, Drive My Car y La Ruega de la Fortuna y la Fantasía, que por cortesía en la Universidad de Lima pudieron ser vistas en el festival. Dos obras que nos hablan del diálogo de las personas y que pueden ser vistas en internet. La Mano de Dios, de Pablo Sorrentino, la última película del director italiano que actualmente se encuentra dentro del catálogo de Netflix y que explora su pasado, su relación con Nápoles y la importancia de esta ciudad como actor artístico. Luego destacar, Pequeña Madre, películas francesas de la extraordinaria directora Céline Ciamat, que también fue visto en el Festival de Cine en la Universidad de Lima y que explora este mundo infantil, este universo entre la fantasía y la realidad y un viaje hacia el auto descubrimiento y el descubrimiento del pasado familiar. Si no me equivoco también se puede encontrar en movie. Y finalmente, la última película de Steven Spielberg, West Side Story, que actualmente aún está en carteleras, compitiendo con Spider-Man No Way Home, pero aún se encuentra en carteleras la última película de Steven Spielberg, que es una recreación del clásico musical, donde además de recontar la historia, explora nuevas aristas, explora el presente a través de la historia clásica y las problemáticas que existen actualmente. Y destacar además la película peruana Manco Capac, que se encuentra ya en cines aún, aún me parece que en Lima, en Alcázar, creo que en Puno también sigue, y si tiene la oportunidad de verla, ir. Es una gran película nacional de la que hemos hablado bastante. Es sacar además que películas como Retablo, Uña y Pacha o Canción Sin Nombre también pueden ser vistas en plataformas digitales y nunca es tarde para darle una mano al cine nacional. Espero que hayan pasado una feliz Navidad y que tengan un próspero año nuevo. Muchas gracias.